La vacunación en el sur de Sonora sigue avanzando y hasta este momento se tiene cubierto en un 87% a uno de los sectores más vulnerables. Se tiene el dato de que se estuvieron aplicando 7.000 dosis diarias en los tres días que duró la aplicación del biológico Cancino Biotech en la zona urbana de Cajeme. La diferencia prácticamente es en dónde está manufacturado, en el efecto, la efectividad y lo que es el buscar la respuesta inmune es el mismo, ¿verdad? Entonces queremos con esto decirles que cualquiera de los biológicos aprobados en México están siendo aplicados con la seguridad de que vamos a generar anticuerpos, vamos a generar defensas para estar preparados. En Sonora se han aplicado cuatro de los cinco biológicos aprobados en México. Según la guía de la Secretaría de Salud Federal, esta es la eficacia de cada uno de los biológicos. La primera vacuna en aplicarse en Sonora fue AstraZeneca de origen británico, en los municipios serranos como Quiriego, Yécora y Rosario, la cual tiene una eficacia del 63% posterior a la segunda dosis. Para el personal de salud y adultos mayores en Cajeme, se aplicó el biológico Pfizer de origen estadounidense, el cual tiene una eficacia del 95% posterior a la segunda dosis. Para los adultos mayores de San Ignacio y Vacum, se aplicó el biológico Sinovac de origen chino, el cual tiene una eficacia del 91.25% posterior a la segunda dosis. En el caso de los adultos mayores de 60 a 69 años del área urbana y área rural de Cajeme, se aplicó el biológico Sinovac de origen chino, el cual tiene una eficacia del 95.47% después de los 14 días de su aplicación. Empezamos a generar anticuerpos a partir de los 12-15 días, para tener después de la primera aplicación una protección arriba del 50%. Ya cuando aplicamos la segunda dosis, en el caso de que haya segunda dosis, pues tenemos ya una protección arriba del 90%. Lo mismo sucede con la aplicación de una sola dosis de lo que es CanSino. Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez, Azteca Noticias.